Para siempre El Señor es mi pastor y Nada me faltará Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, te veré Si vienes conmigo, te veré Si estás a mi lado, a quién te veré A nada tengo miedo, a nadie te veré Señor, y si me protege Me llevas en la mano, me ofreces todo bien Señor, y tú me levantas y vuelvo a caer Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, a quién te veré Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, a quién te veré Qué largo mi camino, qué gusto mi dolor Y un árbol me deslumbra, yo escucho una canción A una vera que nadie puede mirarte y sonreír Señor, tú solo quieras, tú solo junto a mí Si vienes conmigo, alientas mi fe Si estás a mi lado, a quién te veré Si vienes conmigo, alientas mi fe 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 Si estás a mi lado, a quién te veré Si vienes conmigo, alientas mi fe Si vienes conmigo, alientas mi fe Si vienes conmigo, alientas mi fe Si vienes conmigo, a quién te veré Si vienes conmigo, alientas y ves, si estás a mi lado, a quién te veré. Si vienes conmigo, alientas y ves, si estás a mi lado, a quién te veré. Qué largo mi camino, qué hondo mi dolor, de un árbol me resombra y escucho una canción. ¿Será que nadie puede mirarte o reír? Señor, tú solo quieras, tú solo mucho amor. Si vienes conmigo, alientas y ves, si estás a mi lado, a quién te veré. Si vienes conmigo, alientas y ves, si estás a mi lado, a quién te veré. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy nos unimos celebrando los 30 años de aniversario. Más aplausos a Cristo Jesús en esta tarde. Vamos, levanta tu voz, levanta su voz. Sigamos adelante. Juntos, vamos a seguir hacia adelante. Sigamos adelante. En la obra del Señor, ya también. Venga lo que venga. Pase lo que pase. Adora a tu Dios, adora a tu Dios, adora a tu Dios. Sigamos adelante. Venga la fuerza, Espíritu Santo. En la obra del Señor. Y cantamos en esta tarde. Jóvenes, señorita, nunca te rindan. Ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo. Cierre voz. Cierre más. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Sigamos adelante. En la obra del Señor. Sigamos adelante Sigamos adelante Donde te rendes, donde vamos, se de firme Sigamos adelante En la obra del Señor Venga lo que vengan Pase lo que pase Sigamos adelante En la obra del Señor Aunque con lucha En la obra del Señor Vamos, sigamos adelante Aunque compramos ¡Solenta, predicadores! ¡Solenta, predicadores! Sigamos adelante En la obra del Señor A una sola voz A una sola voz Sigamos adelante En la obra del Señor En la obra del Señor A una sola voz Sigamos adelante Venga lo que vengan Sigamos adelante En la obra del Señor No te críticas, suraca, es de mar Pero Dios siempre coche de Anacá Sigamos adelante Quizás no hay que pasar momentos difíciles Pero hoy más que nunca, sigamos, sigamos adelante 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 Nuestro corazón es de levantar A los jóvenes caídos Por eso el enemigo No se queda conforme En nuestros días Siempre Y por eso nunca Cuáles son las obras Cuáles son los milagros Que Dios dan el copa Y nuestra promesa Es de servirle a Él Es de seguir más y más En su vida Donde Él nos manda Por eso nunca Quejáles de escribir Porque también hay hermanos Que quieren imitar Cuál es tu forma de comportamiento Cuando usted es joven Señorita va bien con Dios Y también quiere imitarnos Cojo una actitud Bien lo que le hago anima Bien a tu humilde También la gente También los hermanos Que te quieran copiar Y eso es lo bueno Y eso es lo bueno Porque vas bien con papá Dios Todas nuestras oraciones Que han elevado Ante Él La recono escuchar Él nunca Él nunca Nos deja solo Hay días Que han llegado Nuestras vidas Но Pero al llegar Ante Jesús Sacramentado Allí es donde Recibimos y el alivio por eso se me caigan poner de pie se me caigan poner de pie porque lo que me digan esta tarde es de servirle a el con todo nuestro corazón si los aplausos es para Cristo Jesús un poquito más fuerte en estéreo de alabanza sigamos adelante sé que llegan momentos difíciles también no es fácil llevar este ministerio pero nunca quejan perder nunca quejan perder el ministerio porque después de todo esto después de las luchas después de tantas tormentas Dios son preparadas para que se acacen mal para que se acacen mal en este lugar jóvenes jóvenes así que canta danzada que caracta cachín porque heridioso y hombre que se acacen mal somos dichosos que en la casa de él porque muchos que vengan que en la casa de Dios pero no puede ya estando enfermo que apanta chín pero más en esta tarde cayó con el Señor con todo nuestro corazón Dios contesta la oración la oración la oración la oración Dios comienza la oración la oración hemos visto tantas obras con Dios que en el suplica que en el suplice que en el suplice gloria ahora es un momento muy especial gloria que en el suplice gloria 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 que en el suplice oiga oiga que en el suplice y para sanar el poder para salvar y creer poder para liberar que Dios que va a nublar y para la casa la barra en este momento y Dios que hay en la guanyima en esta tarde la acústica y cantamos este alabanza chayala guanyima chary Dios chayala chomadí chale cantar y en el suplice le anacab en esta tarde adóralo 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 Dios contesta la oración la oración la oración gloria 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 Tienes poder y para sanar Dios contesta la oración, la oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Gloria a él Gloria a él Gloria a él Gloria a él Tienes poder para sanar Tienes poder para salvar 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 Tienes poder para salvar Tienes poder para salvar Solo él tiene poder para ayudarte Solo él te puede liberar Solo él te puede sanar Amamos Jesús Dios contesta la oración La oración, la oración Dios contesta la oración La oración La oración Nunca pierdes la vez Gloria a ti a él Gloria a ti a él Gloria a ti a él Dios contesta la oración La oración, la oración Dios contesta la oración, la oración, la oración Gloria a ti a él Gloria a ti a él Gloria sea él Tiene poder y para sanar Tiene poder y para salvar Tiene poder y para liberar Gloria sea él Tiene poder y para sanar Tiene poder y para sanar Tiene poder y para salvar Cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Chate a la chuga Se lejan de tener esta tarde El Espíritu Santo está moviendo Cada día más Y yo quiero más poder Cada día más Y yo quiero más poder ских en la presencia Yo quiero más poder Yo quiero más poder Tú quiero más poder Preparate mi hermano, preparate mi hermana Preparate mi hermano, preparate mi hermana A la nueva genuja Preparate mi hermano, preparate mi hermana Preparate mi hermano, preparate mi hermana A la nueva genuja Allá gozaremos, allá cantaremos Allá gozaremos, allá gozaremos A la nueva Jerusalén Oiga, oiga Muchas cuentas tengo con ti, señor Muchas cuentas debo a mi salvador Si pagar pudiera sobrar Debo... Le daría toda mi ser ¿Qué le daré? ¿Qué le daré? No te busqué Porque todas las cosas son tuyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón No te buscó, no te buscó, no te buscó Si lo aceptas No te buscó, no te buscó, no te buscó No te buscó, no te buscó No te buscó, no te buscó Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Si, si, poder de Dios Señor, no te buscó, no te buscó ¡Suscríbete! Más, más, más Y lléname, lléname Y lléname, lléname Y lléname, lléname Quieres de tu lado, eres de tu lado Y lléname con tu poder 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 Ayúdame, ayúdame Ayúdame, 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 ayúdame con tu poder Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo Y eso es el Espíritu Santo ¡Fuego de Dios! 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 ¡Fuego de Dios ¡Fuego de Dios! 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 ¡F Fluye, 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 la presencia de Dios está aquí, adorale, adorale, llénate a más y más y más, llénate con el poder de Dios en esta tarde. Él está dispuesto a llenar tu vida, está dispuesto a llenar este vacío, y como le aguantar. Él está dispuesto a llenar tu vida, está dispuesto a llenar este vacío, y como le aguantar. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. Cállate se va a desprender La sangre de Cristo Diente el poder La sangre de Cristo Diente el poder Diente el poder Diente el poder Diente el poder Vuelto de Dios Vuelto de Dios Aquí es la última palabra Vuelto de Dios Cállate cae Cae el poder de Dios La gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios fuego, 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 fuego Hoy te pido hasta Dios, que me ayude hasta mí , a cada uno de los cielos ¡Fuegos, huevos, huevos, la trayecto! ¡Más, Dios, más! Bendice la vida de cada uno de estos jóvenes, de estas señoritas. A los encargados de esta comunidad, Señor, bendíselo. ¡Chitula, guajeucha y a las nuevas fuerzas, chiquetas! ¡Al grupo juvenil! ¡A los directivos! ¡Guerias del Santísimo! ¡Ministros de la Eucaristía! ¡Chanela, llenari, Señor! ¡Chanela, llenari, huejau! ¡Con tu poder y debilito santo! ¡Con esa unción que viene del cielo! ¡Cespo de la Eucaristía! ¡Con esa unción que viene del cielo! ¡En la Urabe de la Má! ¡Hanela, los pacifá! ¡Cespo de la Eucaristía! ¡Venos, señor! ¡Cespo de la Eucaristía! ¡Hanela, llenari, huejau! ¡Cespo de la Eucaristía! ¡Cespo de la Eucaristía! ¡Cespo de la Eucaristía! Siento la presencia de Dios en esta iglesia A ver y señorita, ofrecen las mujeres a la Cristo Y Dios que me lo juera que se vale Dios sube no preparar algo muy hermoso, muy especial, muy la vida Jesús de la Karen está pasando en este lugar Señorita, ofrecen las mujeres a la gente Señorita, ofrecen las mujeres a la gente Señorita, ofrecen las mujeres a la gente Que tú vas a empezar, que tú vas a disfrutar Pero me siento Jesús, que es tu mejor amigo Es el mejor papá Ya no se le va a ayudar, ya no se le va a ayudar Alí alá, ya no se le va a dar problema Que ya que no se le va a quedar, que no se le va a ayudar Quizás en el momento, a mí me le va a quedar mal Ya no puedo dar, aquí no se le va a ayudar Mi vida ya no tiene sentido, pero va a subirse a ver El que está esperando con los brazos abiertos Ya no se le va a ayudar, ya no se le va a ayudar Mi vida ya no se le va a ayudar, ya no se le va a ayudar Ya no se le va a ayudar, ya no se le va a ayudar El que está esperando con los brazos abiertos Que si no se le va a ayudar, pecadores de la Cristo Jesús Y feliz para siempre será Chana entregar en la mano de Dios Chana entregar en la mano de Dios Ese pecado, Chana, Chano, nunca vuelvas